Las autoridades policiales Las autoridades policiales tratan de establecer la identidad del asesino de Tiffany, mujer transgénero de nacionalidad venezolana que se dedicaba al trabajo sexual por el sector del barrio La Granja de Valledupar y que murió de una apuñalada en el Toras. Este hecho sangriento quedó registrado en cámaras de seguridad de la escena del crimen. Ellas dicen que venían hombres en motos, ellas vieron la persecución de motos que venían para encima de ellas, corrieron, ellas corrieron hacia unos pulilavados que hay por la zona y una de las chicas logró correr, tenía más ventaja que Tiffany porque Tiffany estaba un poco gordita. Ella corrió y se escapó, Tiffany se metió en uno de los autolavados. Al entrar al autolavado el hombre la llegó y la corraló. En eso están peleando, están en la riña. Él la persigue en círculos por encima de un carro. Al encontrarla la agarró y le dio la apuñalada en el corazón. La otra chica al ver que el hombre la tenía acosada a la Tiffany se devuelve a ayudarla pero ya cuando ella devuelve a ayudarla pues ya estaba apuñaleada. Ella se agarró porque el hombre quería seguir golpeándola, dándole pues dándole con el cuchillo. Ella se devolvió, le lanzó una piedra, el hombre se cae, fue como Tiffany, pudo correr y se metió a un baño. Allí se quedó. La otra chica, el hombre también le lanzó con el cuchillo, la quería apuñalear también, pero se lograron, pues ella no, se le partió el cuchillo al hombre. Dicen que se le pudo partir el cuchillo y por eso no le hizo nada. Llegaron los policías, la policía no hizo nada, al contrario, más bien se reían de lo que estaba pasando y hay declaraciones en las que dicen que los policías ni siquiera quisieron montar a la chica en la patrulla para auxiliarla, que dijeron que ellos no podían ensuciar su carro con la sangre de ella. Bueno, pero esta persona, ¿por qué la atacó? ¿Le estaba señalando de un hurto? ¿Qué sucedió? Pues decía el hombre que él había tenido un servicio con otra chica, que no era ni siquiera Tiffany, pero que la chica le había robado el celular y que él venía y se iba a llevar a la que fuera, que nos las iba a dejar e incluso anoche salimos nosotros al lugar a preguntar y el hombre que estaba otra vez, una de las chicas nos dijo que la corretió con una pistola ahora. O sea que no fue un ataque homofóbico, sino que es un ataque en retaliación por el robo de un... Supuestamente, es lo que dice, no se sabe, no sabemos, porque también que estaban trabajando solamente tres y ninguna de las tres dice que fue, pues Tiffany dice que no fue, Tiffany vivía conmigo y si ella lo hubiera hecho, pues se va, dice, pues llega, comenta, no fue ella, la otra chica quedó ahí hasta el final, la policía que las revisó, ya no les consiguieron nada. El cadáver de Tiffany fue repatriado al estado de Zulia en Venezuela de donde era oriunda, sus familiares se encuentran compungidos por su trágico desenlace y esperan que este hecho no quede en la impunidad. Es de anotar que Tiffany había llegado a Hedupar dos días antes de ser asesinada, días anteriores ofrecía sus servicios sexuales en Medellín, donde duró varios meses. ¿Por qué me hicieron miedo? ¡Ay, no creo! ¿Por qué me hicieron miedo? ¡Ay, no creo! ¿Por qué me hicieron miedo, mi amor? Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.